El día sábado estuvimos junto a Carlos Morales en el aula magna de la Universidad de la Frontera. ¿Por qué? Porque se llevó a cabo la jornada de diálogos sociales. ¿De qué se trata esto? Se trata de una serie de actividades que se están desarrollando en distintos puntos del país y que buscan llevar el lenguaje sencillo, la reforma tributaria que está planteando el gobierno el ejecutivo, a organizaciones sociales con el fin de poder llegar a más personas, insisto, de manera simple. En nuestra región ese trabajo se está haciendo con el Instituto de Desarrollo Local y Regional de la Universidad de la Frontera IDER-UFRO, quienes son los encargados de hacer esa bajada a las personas. Esto fue el día sábado durante toda la mañana y llegaron distintas organizaciones sociales a la aula magna y también el representante del coordinador de materia tributaria del Ministerio de Hacienda, quien explicó un poquito de qué se trata este funcionamiento. ¿Te parece si comenzamos inmediatamente a escuchar opiniones de lo que fue esa actividad? Y en primera instancia vamos a escuchar a Nicolás Bome, que es el coordinador de política tributaria del Ministerio de Hacienda, respecto a qué se trata estas jornadas que están realizando. Este es un proceso abierto a cualquier organización social o también a cualquier ciudadano o ciudadana que desee participar. Nosotros tenemos una página web que es reformatributaria.cl, ahí cualquier persona puede entrar y puede registrarse mediante un formulario de inscripción. Todas las personas que se inscriban van a ser convocadas por el Ministerio de Hacienda. Aquí no hay ningún filtro previo, sino que todas las personas que quieran participar, si es que se inscriben, van a ser convocadas por el Ministerio de Hacienda para que su voz sea escuchada en el proceso de estos diálogos sociales. Proceso Miguel Ángel que se va a extender por casi todo el primer semestre. Se espera ya en junio, a finales de junio, principios de julio, tener esta reforma ya elaborada con las opiniones también que se van recabando de las organizaciones sociales que participan en este tipo de diálogos y que tuvo su sede a la Universidad de la Frontera el pasado sábado. Bueno, conversamos con el director del IDER, quien nos dio más antecedentes de la labor que están cumpliendo ellos. Escuchemos lo que nos planteó Camilo Rosas, director del Instituto de Desarrollo Local y Regional de la Universidad de la Frontera. Sí, bueno, para nosotros históricamente como instituto ha sido uno de los ejes transversales que hemos trabajado siempre en la participación ciudadana. Creemos que en todos estos procesos es necesario que el Estado y las instituciones en general puedan incluir la opinión de las personas. Creemos que eso es relevante, creemos que es importante y nosotros lo hemos promovido durante estos 21 años que tenemos nosotros de creación. En general, en este proceso en particular, nosotros estamos apoyando, estamos poniendo algunos elementos acá sobre la mesa, pero nos parece muy, muy valioso que vengan personas y conversemos acerca de esta temática tan importante para nuestro país, por supuesto, para nuestra región. Temática muy importante, Miguel Ángel, y por eso toma tanto interés el realizar este tipo de diálogos con organizaciones sociales y, mejor aún, que se realice en una universidad pública como la Universidad de la Frontera. Sí, efectivamente, creo que es necesario. Es que los temas de tributarios y, generalmente, cuando se anuncian reformas, es cuesta explicarlos en general. El titular, ¿cierto?, y una bajadita, es el anuncio que hace el presidente, hace el ministro y que es la primera parte de lo que, en definitiva, llega al Congreso Nacional, que es donde se establece, finalmente, cómo va a quedar esta reforma. Entonces, tener el acceso, tener la posibilidad a mirar en detalle, saber de qué manera me va a afectar a mí, a mi familia, a mi sector productivo, es tremendamente interesante, Carlos, y una buena labor que está haciendo la Universidad de la Frontera. Sí, eso es el bajar con palabras sencillas, términos que son muy complejos, es importante, especialmente para el ciudadano de a pie, como se dice. Entonces, es clave este proceso que está desarrollando el IDER de la Universidad de la Frontera en medio de esta reforma tributaria que se ha planteado como un gran pacto social. Entonces, se está haciendo un trabajo importante que es bastante positivo y que tuvo uno de sus puntos el día sábado, uno de sus hitos con distintas organizaciones sociales de la Araucanía. Carlos, ¿sabe cómo continúa? ¿Si hay otro encuentro acá? De momento no hay una fecha para el próximo encuentro acá en Temuco. Lo importante es la página, reformatributaria.cl, está toda la información de este proceso. Perfecto. Así que quienes quieran participar o tomar parte, aquí como lo dijeron, es abierta la invitación, pueden ser dirigentes o personas naturales, ¿verdad? Así es. No hay ningún impedimento para participar de este proceso.